Bien, pues una vez que ya tenemos toda la funcionalidad del juego ya ok, lo que nos queda es poner el sistema de puntuación, así que necesitamos establecer una caja de texto en la pantalla donde tendremos un contador que comenzará en cero lógicamente y según vaya avanzando el tubo, tubos, el pájaro se tiene que ir aumentando de uno en uno, así que vamos a ver cómo crear esa caja de texto. Nos venimos aquí donde tenemos las variables globales de toda la aplicación y aquí vamos a crearnos una variable que llamaremos puntuación que comenzará valiendo cero, después lo estableceremos que va a ser un entero, así que ponemos aquí de tipo entero. Bien, y ahora ya este valor se lo tenemos que ir asignando según aumenta su cantidad, se lo tenemos que ir asignando a una etiqueta de texto, así que vamos a crearnos aquí la etiqueta de texto, voy a poner puntuación label y esta va a ser de tipo sk label not, bien, pues ahora ya una vez que ya tenemos tanto la forma de llevar el conteo, esta variable, como la etiqueta de texto en la que el usuario va a visualizarla, vamos a darle valores aquí a estos dos elementos, aquí en la función principal, bien, pues en esta parte vamos a escribir lo siguiente, vamos a establecer que puntuación va a comenzar valiendo cero lógicamente y ese va a ser el valor que le vamos a asignar a puntuación label, puntuación label punto text, el texto que va a contener va a ser ese valor, así que lo añadimos aquí con el casting y ahí ya está insertado. ¿Y qué características va a tener puntuación label? Bueno, pues las características, si aquí ponen puntuación label punto, ya vamos a poder acceder a las diferentes características, en este caso vamos a poner el tipo de fuente, el font name, se lo vamos a poner que sea arial, aquí ya ustedes pueden poner el tipo de fuente que prefieran. Más características, por ejemplo, el tamaño que vaya a tener, ¿no?, pues el font size, también aquí ustedes, font size, por ejemplo, le vamos a dar un tamaño grande que sea de 100. Bien, otra característica, por ejemplo, que le pueden poner es que sea transparente, así que aquí le vamos a poner como valor alfa para que ese número no sea tan tan llamativo, sino que sea algo transparente y sea algo más fácil de visualizar, ¿no?, así que vamos a poner la transparencia, por ejemplo, 0.4 para que también ahí quede. Otra característica que nos queda ya simplemente es posicionarlo, así que vamos a poner aquí que puntuación label punto position, vamos a ponerlo para que esté en el centro, así que lo tenemos ahí, en el centro, perdón, esto tenemos que hacerlo con un casting, entonces aquí primero tenemos que poner el cg point make, y ahora sí, la posición x es donde tenemos que centrarla, así que aquí ya ponemos el, eso, es que reciba la mitad de la pantalla. Si entienden esto, lo que aquí estoy haciendo es establecerlo en la mitad del eje x, con respecto, ¿la mitad con respecto a qué?, la mitad con respecto a nuestra pantalla. ¿Y verticalmente a qué altura va a estar? Bueno, pues a ver que se me ha ido, la altura a la que va a estar es el self punto frame punto h, toda la altura, menos, menos 220 para que se me quede ya ahí elevado, ¿bien? Bueno, pues esto prácticamente sería todo, lo único que ya me queda por poner, aquí tengo que cerrar el paréntesis, que se me quedó un paréntesis abierto, entonces ahí lo cierro, no, aquí tengo un error y es este, que se me quedó perfecto, no es cuestión del paréntesis, sino que es que estaba ahí todavía ese código que me sale por defecto, bien, ya lo quito, y ahora ya vamos a poner también su zeta position, puntuación, voy a escribir bien, su zeta position para que se me venga al frente, recuerden que tenemos varios zeta position, tenemos un menos 97 del cielo, menos 98 de los tubos y menos 99 del suelo, entonces en este caso, pues, o al revés, ¿no?, entonces en este caso, para que se nos venga al frente, se lo vamos a poner el zeta position a cero, bueno, yo ahora, puntuación label, zeta position, así sí, bien, yo ahora sí compilo, ya me tiene que salir aquí, no, bueno, aún no, porque tengo que añadirlo, por supuesto, tengo que añadirlo a la, a la aplicación, añado la etiqueta de texto, bien, ahora ya sí, cuando yo compilo, me tiene que salir aquí el cero, que les estaba yo explicando, centrado, voy a hacer varios clics para que no me salga el game over, ahí ustedes ven el cero, que me sale, me sale a mitad con respecto al eje x, como ven, tiene transparencia, se va, va transparentando lo que hay por detrás suya, ahora van a ver cuando avance el tubo, como no se oculta, porque también el zeta position hace que, que se venga más al frente, pero, como está un poco bajo, voy a ponerlo para que se eleve un poco más, vamos a ponerlo aquí a 250, porque quiero, quiero que no se me quede tan, tan en el centro, vamos a ponerlo para que se quede más elevado, no, a ver, discúlpenme, vamos a ponerlo así, 150, a ver ahora cómo quedaría, ahí, ahí sí me gusta más, no, está mucho más elevado, perfecto, pues ya lo tengo donde yo quiero, bien, y ahora, lo siguiente, es cómo hacer para que, para que ese contador vaya avanzando, y cada vez que avancemos un tubo, pues se actualice, bueno, pues eso, vamos a verlo en el siguiente vídeo.